Música Que tal amigos del canal, el día de hoy realizaremos un mantenimiento preventivo de lo que es el cambio de aceite en la máquina Interloop o Collarín Industrial para esto debemos retirar el tornillo sellado del cárter con el fin de vaciar el aceite que hay en la máquina debemos levantar la máquina para ello retiramos la cadena que enlaza el movimiento del prensatela Siguiente a esto, es muy importante retirar la correa está sobre esta cubierta, vamos a bajar aquí tenemos el motor, vamos a retirar la correa moviendo con una mano el volante y haciendo fuerza con el destornillador del lado de esta forma hacia abajo vamos a retirar nuestra correa nos sale sencillo Siguiente, levantamos la máquina con mucha precaución debemos cogerla de una forma muy segura y la vamos a ubicar sobre el mueble la levantamos y la giramos de ese extremo acá entonces vamos a ubicar la mejor posición sería esta como se dan cuenta al lado derecho encontramos esta cubierta que nos estaría estorbando pues debajo de esta encontramos el tornillo de sellado del cárter que debemos retirar dejemos esto a un lado vamos a ubicar la máquina para poder sacar el aceite este es el tornillo de sellado del cárter ahora vamos a mover la máquina a la orilla con el fin de que nos dé un espacio para poder vaciar el aceite que hay en el cárter vamos a acercar hacia nuestro frente de esta forma con mucha precaución la dejamos un poquito a la orilla retiramos el tornillo y pues tenemos listo ya nuestro recipiente luego nos saldría el aceite que debemos ir recogiendo y una vez ya finalizado colocamos nuevamente el tornillo de sellado del cárter lo apretamos a tope bien una vez hecho esto la máquina trae un visor o mirilla acá se dan cuenta tiene dos líneas de referencia vamos a aplicar aceite hasta la segunda línea que sería el máximo hasta aquí la vamos a llenar desde esta parte retiramos esta tapa aquí como se dan cuenta este orificio es lo suficientemente grande no hay necesidad de utilizar un embudo vamos a aplicar el aceite y vamos a ir verificando hasta que esté el nivel en la segunda línea sin importar la marca el aceite que debe aplicarse debe ser de viscosidad 22 un aceite menor a este causará mayor desgaste y si es mayor a la viscosidad 22 nos causará un recalentamiento en la máquina ya hemos aplicado el aceite suficiente vamos a verificar el nivel como podemos observar está en la segunda línea o sea el máximo vamos a tapar volvemos ubicar nuevamente la máquina está en su sitio ya hemos ubicado la correa del motor ahora pues ubicamos la cadena para finalizar haremos un ensayo pisando el pedal izquierdo para que la máquina avance y la bomba trabaje y así se lubrique internamente la máquina como podemos observar está trabajando muy bien amigos y eso sería todo con respecto al cambio de aceite en la máquina interlux o collar industrial nos vemos en un próximo tutorial